Estamos reunidos con el Ministro del Interior y su equipo a efecto de ver algunos proyectos especiales que teníamos para las distintas comunas, proyectos que ya estamos en mitad de año prácticamente, entonces va quedando pocos recursos, hay que cerrar de luminarias, de seguridad, el tema del censo, retroexcavador, en fin, poder plantearle dentro de lo que es su ministerio y con confianza y el Ministro Fernández tuvo el tiempo y nos dio los espacios para poder conversar. La comuna de Sagrada Familia es una comuna netamente rural, donde son 574 kilómetros cuadrados y desgraciadamente ha habido muchos problemas de abigeato y muchos robos, especialmente a la familia Guasa, donde también se les meten a sus lugares para poderle robar quizás todos sus aperos y cosas que son de mucho, tiene un costo muy alto. Por lo mismo nosotros le estamos pidiendo al Ministro, gracias al diputado Lorenzini, un proyecto de cámaras de seguridad donde nosotros en este momento lo tenemos aprobado y bueno, para el compromiso que estén ya los dineros cuando correspondan.